LUMINIA LUMINIA Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que jamás forzaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita guían oro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti el sol ilumina mis tiras Y al llevar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti LUMINIA 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 Si tú me quieres te quiero Si tú me adoras te adoro Con mi besito te cojo Los pollitos enamoro LUMINIA 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 Gracias.